Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando empleos e incrementando su infraestructura, y lo hace a partir de escenarios de certidumbre. La opinión favorable de los estadounidenses sobre México registra actualmente su índice más alto desde 2006, de acuerdo con los resultados de una encuesta anual de la firma Gallup. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó el trabajo conjunto, la coordinación, entendimiento y buena vecindad que existe entre México y Estados Unidos en diversas áreas. El ejército sirio, con el apoyo de Rusia, recuperó la histórica ciudad de Palmira, que estaba en manos del grupo extremista Estado Islámico desde diciembre pasado, pero en su retirada los yihadistas minaron diversos puntos de la urbe. El World Golf Championship fue inaugurado con el saque de honor del legendario golfista mexicano, Esteban Toledo, quien fue el encargado de dar el primer lanzamiento. El Instituto Cervantes de Nueva York exhibió durante un mes una selección de casi 30 piezas de artistas mexicanos e internacionales que, con talavera del Estado de Puebla, desafiaron las fronteras entre arte y artesanía. La vigésima edición del Festival EuroJazz arranca este viernes 3 de marzo en el Centro Nacional de las Artes, con la presentación del trío español Sumra, considerado uno de los referentes del jazz contemporáneo dentro y fuera de su país.